y quiero seguir con este debate porque es un debate que no termina nunca claramente vamos con Javier Mosso porque hay más policía en la marcha del 8M ahí en el Congreso de la Nación y seguimos por supuesto acá debatiendo uno de los ejes que se abre a partir de estos ataques a mujeres policías y el accionar policial con armas de fuego avalado por la Ministra de Seguridad Patricia Burrich Javi, contame cómo está la situación policial y con los manifestantes extraño, todo muy extraño Pablito, todo muy extraño la gente canta, la gente pide por derechos obviamente pero la policía en este momento acaba de vallar todo el ancho de la avenida Rivadavia fíjense lo que es, se cortó el tránsito por completo o sea ahora el piquete, el corte lo hace la propia policía sin dudas, sin dudas pero no es que queríamos, perdón los efectivos poniendo los vallados ahí pero no es que había un protocolo anti piquete para o anti marcha o anti como quieran para que circule el vehículo o sea no es que después van a decir que somos como la gata flora nosotros también pero llama la atención que sea la policía que corta todo totalmente raro la verdad que es muy raro todo esto era como que no había una idea clara de lo que se iba a hacer al final la policía federal termina cortando la avenida Rivadavia empezaron a levantar las vallas que estaban desarmadas sobre una vereda surgió una orden y dijeron, en un momento pensamos me dijeron a mi, un efectivo policial de alto rango me dijo, vamos a encajonar a la gente o sea la idea era encajonar a la gente para que no accediera a la avenida lo que ocurre es que la policía misma cortó la avenida Rivadavia y ahora la gente obviamente por obvias razones ganó la avenida Rivadavia ha copado por ende la plaza y es muchísima muchísima la gente que se está manifestando y los efectivos de la policía federal que están como pueden ser observados con la cámara de Diego Transferi pero el cuello de botella se presenta ahí fíjate, ahí la gente que quiera entrar o salir de esta marcha, de esta manifestación tiene que entrar por un metro o en un metro de ancho que es literalmente lo que mide la valla esta metálica bueno, ahí tienen que entrar y salir aquellas personas que quieran estar de este lado de la marcha de este lado de la manifestación mientras se puede ver a los diferentes efectivos policiales que cargan las vallas de un lado hacia el otro las llevan para un lado las desarman como en este caso la verdad, la verdad esto es muy, muy confuso es llamativo no se entiende absolutamente nada no confuso, visado muy llamativo, muy confuso y no puedo sacarme de la cabeza al vocero Manuel Adorni diciendo que cambiarle el nombre al Salón de la Mujer había que cambiárselo porque si no era discriminatorio para los hombres la verdad yo siendo hombre justo hoy Manuel la verdad que es demasiado a ver, hay debates que se pueden seguir dando en una sociedad que es dinámica yo creería que algunos ya estaban superados pero bueno supongamos que se pueden seguir dando pero sentido de oportunidad el día a ver me suena casi no es a propósito si yo no tengo mojada de orejas es innecesario si yo te cuento que en ese lugar si sacamos el cupo femenino en la leche porque también sería discriminatorio para los hombres discriminatorio es raro todo lo que ha conseguido la mujer marchando muriendo muriendo todos los días todos los días y de pronto el vocero presidencial hace este comentario le moja la oreja a la mujer eso aparte de gran parte de la sociedad y yo te quiero decir algo que a mi me contaron desde adentro que en ese lugar en ese lugar pusieron papeles para que no se pueda observar hacia adentro ahí ya hay algún incidente ahí volvemos Javi pusieron papeles para que no se pueda observar hacia adentro y se instaló el búnker de trolls entonces que vergüenza viejo que vergüenza la verdad es un hombre la verdad lamentable a ver Javi a ver que está pasando dale seguí seguí hablándome decime decime Javi no sigo hablando acá con alguna de las personas que están tratando de a ver está todo muy calmo y demás pero poniendo más paño frío porque dicen la verdad que no entendemos absolutamente nada que es lo que está queriendo hacer la policía porque es ella misma la que está cortando en este momento la avenida Rivadavia preguntaba si pasaba lo mismo sobre Irigoyen que es la paralela a la avenida Rivadavia del otro lado de la plaza me decían que por ahora hay tránsito por ahora el tránsito existe y con cuenta gotas porque es muchísima la cantidad de gente que obviamente pero por dónde va el tránsito Javi porque está cortado ahí por dónde sería que circulan y mirá le voy a pedir a Dieguito que me acompañe acá permiso chicas perdón permiso vamos a salir de este lugar todo el mundo puede entrar y salir ahora estoy del lado del congreso gracias permiso avenida Entre Ríos o avenida Callao como quieran llamarle porque justo estamos en la división el tránsito es casi normal la gente está viniendo de la zona del congreso fíjense pero fíjate Callao Callao está cortada en este momento al tránsito por ende por ende la gente que viene por Entre Ríos de zona sur hacia el norte tiene que doblar indefectiblemente sobre la avenida Riva Davia y salir de acá la avenida Callao son 100 metros que están cortados hasta Bartolomé Mitre fíjate ahí Bartolomé Mitre aquel colectivo de la línea 98 que quiere cruzar bueno está atascado mucho tránsito mucha pero muchísima gente hoy es viernes fíjense alguna policía haciendo sonar la sirena de las motos esto la verdad que es una desorganización por parte de las autoridades policiales que no se puede creer no se entiende sinceramente no se entiende nada efectivos policiales ahí en la esquina claro vemos que por lo menos no tiene esa actitud tan violenta que tenían en las otras oportunidades Bobby te quiero decir algo sigo acompañando el esfuerzo denodado de Javier Moso por tratar de explicarnos lo inexplicable esta marcha no empezó este año esta marcha tiene muchos años recuerdo alguna la que yo incluso fui acompañando a Jimena Duris mamá de Ángeles Rauson siempre se ingresó por Entre Ríos una columna siempre muy importante entonces no entiendo como este vallado que están haciendo ahora no lo hicieron antes este intento de desviar el tránsito por Rivadavia no se organizó pero no se enteró hace dos minutos que había una marcha y aparte supongamos a ver cuál es cambio de gobierno está mi ley puede haber un clima no sé enrarecido no lo veo no lo veo parece todo muy pacífico si vos querés vaya al Congreso vayalo antes cuando empieza el día no cuando la marcha ya está activa la verdad inexplicable lo que están haciendo estamos teniendo alguna falla en la transmisión porque bueno evidentemente hay algún problema de interferencia por eso quizás en algún momento se pixela pero bueno Javier Moso ahí tratando de mostrarnos como decía Bobby lo inexplicable Fito querías agregar dos cosas Pablo primero que cuando vos decís no podría ser cuando dijo el vocero discriminador hacia los hombres es porque tenés que justificar lo injustificable y caes en un grotesco claro caes en el grotesco porque no no puede encontrar una lógica para darlo pero por el otro lado respecto a esto Pablo no es caerle a la ministro porque la ministro tiene que luchar contra la inseguridad y todo ese personal policial que está ahí tiene que estar luchando porque no están preparados y estas payasadas que están haciendo la policía es producto de que no están preparados para eso Pablo no están preparados los mandan ahí a algo que no tienen que hacer básicamente claro entonces si podrían estar combatiendo el crimen estudiando prevención lo que vos quieras pero no esto entonces celebro cuando la ministro porque no es que le caigo celebro cuando la ministro recibe a esta policía celebro cuando la ministro combate el delito celebro cuando da una directiva clara que tratamos de vivir con mayor seguridad pero cuando hace estos papelones de querer imponer un protocolo antipiquete inconstitucional mamarrachesco porque yo te digo mañana cuando se inunde el no se inunda más y los vecinos corten la calle no los van a desalojar el protocolo antipiquete es político perdón Fito vos recién dijiste celebro lo respeto celebro que la ministra reciba a la policía y todo esto pero ya está confirmado que esta mujer policía disparó de acuerdo al protocolo correspondiente porque yo creo que hasta ahora no salvo que lo haya visto haya visto imágenes que nosotros no vimos yo te voy a dar mi visión si yo te voy a dar mi visión y lo maravilloso es el derecho que cada uno opina y ve distintas cosas desde el punto de vista jurídico Pablo si una mujer es víctima de un robo vos querés que sea una computadora porque hasta las computadoras pasa pero ella es la ministra de seguridad de la nación pero voy a terminar si no dale dale no pero si está bien es que a tu postura le genera indignación y a la mía me parece que hicieron bien que primero la escarcelaron no la dejaron presa cualquier otro si no hubiese estado si no fuera policía está preso ah bueno ahí estamos ahí ya hay un punto interesante si no fuera policía está preso porque hasta que investiguen el homicidio y todo lo demás lleva otro tiempo entonces tuvieron una consideración a alguien que está arriesgando su vida a ver trabajando de arriesgar su vida entonces no si se transforma en una asesina serial no no digo eso yo digo que también se puede transformar imagínate te quiero poner otro escenario a los dos a Saker también Omar Saker que está acá con nosotros Fito bueno todos Fer hay una persona que tiene portación de arma y es robada como la policía y sale a perseguir al delincuente y lo mata de un tiro hoy está preso el ingeniero Sánchez entonces no somos todos iguales el ingeniero Sánchez primero no es verdad sabías que la estafa vos podés estafar al PAMI en mil millones de pesos y que de eso se mueran miles de jubilados y la pena son seis años y vos le robás con un arma a una persona un peso y son siete años no la ley no es lo mismo la ley es ideología penal y la ley es defender los intereses de los más ricos el derecho penal es para eso la ley es para defender los intereses de los más ricos y los más pobres ¿qué pasa? y los más pobres si robás un peso con un arma de fuego te dan siete años y si le robás al PAMI mil millones claramente no somos todos iguales está la causa del Fondo Monetario Internacional la causa de Estosanegra hay varias causas para las millones y está la plata que se fugaron y dónde están ahora que te agarran robando un peso mirá te voy a decir por qué es ideología mientras tanto seguimos viendo imágenes del 8M cada vez más gente gracias a nuestro móvil en vivo estamos en vivo se está juntando más gente y llama la atención que es la propia policía la que termina cortando el tránsito seguimos por ejemplo en Cuba la atención a la patria está más penado que el homicidio claro y acá lo primero es en el código penal es la vida después los viene en una época Pablo el homicidio tenía 8 años de prisión de mínima de pena y el robo de automotores 9 claro porque se intentaba que no se protegía el automotor era más importante el valor de un automóvil que el valor un lobby que hizo las aseguradoras para dictar esa ley que dice decime vos la opinión de lo que estábamos hablando no coincido para nada mirá que lo quiero mucho y lo respeto pero no coincido para nada esta mujer claramente fue decidió desde el momento que ella fue robada decidió continuar eso y salir a matar mató mató y buscó y apuntó ella no tendría que haber hecho ninguna clase de acción tendiente a la muerte ya vamos a Javier Hermoso en vivo a ver a mí no me preocupa tanto lo que hizo la policía porque en este caso hay cámaras y también hay estudios sobre el muerto de alguna manera se va a saber qué es lo que pasó lo que me parece patético es lo que hace la ministra porque ella representa al poder ejecutivo y acá hay un juez que tiene que evaluar pruebas no a piachere de él tiene que ver lo que pasó y tiene que juzgar en base a la ley entonces no puede ella salir ni a premiar ni a condenar no puede hablar bien de la policía ni en contra entonces esto de darle premios es simplemente generar esta ¿está condicionando al juez? ¿está condicionando completamente? no yo pienso que no lo va a condicionar pero lo que está generando es esta cuestión o quiere condicionar que es lo que quiere él en la ley esta que está en la ley que intentó mi ley que se le vote hay una parte que tiene que ver con la ley que está proponiendo que dice que los policías no puedan ser juzgados si salieron de buena fe a tirarle tiro a algunos porque se sintieron atacados están queriendo cambiar entonces va a ser una ley de la selva en el sentido de que a medida que se pone más picante y le dan más derecho al tipo que es policía que no tenga ningún cuidado empiezan los otros a decir che, mirá que ahora a la primera perdimos entonces si vos estás en el medio caminando aparecen tiros de todo lado muchas veces muertes de la policía como hay muchas veces en las villas donde hay balas perdidas en la represión y en el otro lado muerte de los ladrones que se ponen a todo o nada entonces lo que quiero señalar ahora con respecto a lo del 8M el 8M del 2018 y 2019 no sé cuál es el que fue Bobby son de las mayores marchas que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años de las mayores marchas me parece que lo de Adorni lo de esta cuestión de que ahora viene la ola para acá viste las olas vienen para acá y después las olas van para allá bueno ¿qué pasa? me parece que las mujeres que con mi ley el voto de mi ley mayoritariamente es masculino entonces me parece que como no es lo propio lo más fuerte tiene que ser respetuoso porque se va a meter en un problema eso es lo que yo digo respecto a las mujeres la marcha seguimos con Fito con Bobby con Omar Sáquez y con Juan Enrique debatiendo todo este tema que realmente nos trae este día decime Javier no estamos acá afuera ahora por decirlo de alguna manera sobre el Congreso estamos en la avenida Entre Ríos fíjense es la verdad el tránsito es un cuello de botella acá hace un cuello de botella y como decíamos en la anterior salida tiene que doblar indefectiblemente por Rivadavia pero la multitud que hay en estos momentos acercándose y ya desde hace un gran rato aquí en la plaza del Congreso es al menos así a ojo de de un mortal es incalculable incalculable la cantidad de gente que hay en este momento manifestándose y acercando acercándose hasta la plaza del Congreso esto es avenida Entre Ríos y avenida Rivadavia si yo me camino unos metros vamos a le voy a pedir a Diego si me acompaña vamos a caminar por la vereda vamos a tener cuidado porque hay mucho tránsito sobre Entre Ríos sabemos Javi sos un periodista que recorre Javi sos un periodista que recorre pero evidentemente estamos con alguna interferencia yo te diría más bien que recorre en este momento posicionate en un lugar así podemos tener la imagen quizás no estás viendo esto pero nosotros nos está llegando algo pixelado trato de escapar trato de escaparme de la gran cantidad de gente para mostrarle para mostrarle lo que es el otro extremo sobre Irigoyen como para que ustedes puedan ver gente de este lado del Vallado que todavía no ha pasado del otro lado ahí está el escenario ese es el escenario donde alrededor de las 6 de la tarde van a leer un documento que va a hablar sobre la situación económica de la Argentina en particular sobre los comedores el hambre y demás sobre el DNU sobre las leyes que ha enviado el oficialismo al Congreso de la Nación y sobre obviamente no hemos hablado de que en lo que va del año chicos hay 72 femicidios en lo que va del año 72 femicidios y 340 durante el 2023 bueno obvio sobre el paren con los femicidios también sobre paren con el patriarcado también se va a hablar en ese documento a las 6 de la tarde donde se calcula que después de esa lectura todos se marcharán a sus respectivos domicilios pero fíjense la gente sigue llegando acá hay otro cordón de la policía federal otro cordón exactamente de la policía federal y el tránsito que fluye hasta Irigoyen cuasi normal chicos bien a ver Fito cuando ya llegas a la última acá a la primera cuadra de Entre Ríos y tenés que doblar a Rivadavia se complica todo decime Fito te voy a hacer dos reflexiones Pablo dale la primera si vemos tres hombres peleando contra uno si nos genera la misma sensación que si vemos tres hombres peleando contra una mujer pegándole a una mujer no culturalmente no porque es un exceso no no pero en los tres primeros hombres no me dijiste no dijiste tres no también es un exceso es una patota para mí te genera lo mismo no no te genera lo mismo y a una mujer indefensa pareciera que no una mujer no nos genera lo mismo con lo cual ¿por qué? y vos sabés que en el caso de Chocobar yo estoy en contra de Chocobar aclaro pero para mí los casos en eso coincido con Fernando que esta ley que querían mandar era una ley te diría hasta nazi mirá lo que te digo donde le daban poder a alguien por tener un arma con una licencia para matar hasta una patente de corso entonces cada ley hay que ver primero si es constitucional o no y después si se aplica al caso o no entonces en el caso de Chocobar la solución que le dieron me pareció perfecta en el caso de esta mujer porque ya cuando dos personas atacan a una mujer es porque se van a aprovechar de la inferioridad de género porque esos dos vos decís que no hubiesen atacado a un hombre no lo atacaron atacaron a una mujer había otros hombres dando vuelta por ahí entonces digo el caso ya empieza a ser distinto desde el inicio y después de verdad te lo digo tampoco hay que celebrar que los policías porque o sea como hombre del derecho tenemos que estar en el medio tampoco hay que celebrar que los policías salgan a matar porque lo intentaron robar porque estamos fomentando el homicidio estamos fomentando el homicidio porque si vos salís a matarse sos un homicidio tengas placa o no tengas placa distinto es si vos te ves envuelto en una situación donde resolvés tirar unos tiros y terminan muertos entonces en la intención está la diferencia Pablo como hombre del derecho te lo tengo que decir si vos saliste a matar seas policía o no sos un homicidio si terminás envuelto y en un momento dado pudiste parar pudiste reflexionar y seguiste sos un homicida si no pudiste por la circunstancia la adrenalina la velocidad la rapidez la situación la situación de desventaja te llevaron a cometer un debido pero ella representa nos representa a nosotros a todos nosotros a una persona está bien pero yo no quiero que el estado le dé el poder a una persona para que salga a matar en mi nombre yo no lo quiero así yo quiero que ella tenga la habilidad de saber dónde frenar el hecho ilícito y si no lo puede frenar de última hasta que lo deje escapar estamos en esta tarde tan especial Pablo compartiendo con la gente en su casa en la que estamos atravesados en el 8M fíjate vos que paradoja dos mujeres policías atacadas de manera violenta en medio de un episodio de disparos cuerpo a cuerpo en algún caso defendiendo a su hijo en el otro para mí defendiendo también a terceros y a otra mujer que la quiso auxiliar porque cuando alguien se acercó para auxiliarla era otra mujer era una mujer es verdad entonces en esta tarde que estamos atravesados por estas cuestiones y veo esta marcha a la que entiendo que charlamos antes de salir de casa estarán participando mis hijas y las amigas de mis hijas no puedo dejar de pensar cuando escucho lo de Adorni y me quedé enganchado con eso que casi un salón de la mujer sería discriminatorio para un hombre estoy viendo un tweet les recomiendo que a la gente por ahí después lo busque en su casa los que son de usar la red social X de Amnistía Internacional cuando yo reviso el chat con mis hijas saben que lo que más les pido y encuentro de parte de ellas el llegué el llegué llegué que te aviso sana y salva nosotros se lo pedimos se lo pide la mamá se lo pido yo como papá cuando enviamos llegué dice Amnistía Internacional no estamos avisando que llegamos avisamos que seguimos vivas cuando compartimos su ubicación no es para que sepan en donde estamos es para que sepan donde buscarnos y no volvemos quedémonos reflexionando con eso muy bien gracias Bobby por esta reflexión realmente me hiciste ponerla